Precauciones previas Contar con un plan prediseñado para afrontar eventuales situaciones violentas contribuirá a que no te sientas desbordado cuando se produzca. También minimizará los riesgos de agresión. Primero, configura tu lugar de trabajo. Disponer de vías de salida abiertas te facilitará la huida durante un incidente violento. Establece una distribución del mobiliario basada en tu seguridad. Retira del alcance de pacientes y otros usuarios los objetos arrojadizos y o susceptibles de ser utilizados como arma improvisada por el agresor. Segundo, conoce e interioriza los métodos para pedir auxilio. Ten operativas y a mano tus herramientas de petición de ayuda. Teléfono del servicio de seguridad, sistemas de aviso discreto, botón antipánico, la aplicación LARECOPS y el teléfono 091 de la Policía Nacional. Este sencillo gesto aumentará tu capacidad de reacción cuando tengas que pedir ayuda para ti o para otras personas. Sé proactivo y actúa calmadamente en las interacciones con usuarios nerviosos y o alterados. No intentes contener a una persona agresiva cuando suponga una amenaza para tu seguridad. Ante todo, debe primar la prudencia. Poniendo en práctica unas sencillas pautas de seguridad, conseguirás reconducir estas incómodas situaciones y podrás evitar que lleguen a producirse agresiones. Lo primero es autoprotegerse. Salvaguardar tu propia seguridad y la de los que se encuentren a tu alrededor. No actúes nunca en solitario con una persona violenta y evita atenderla en un lugar cerrado. Guarda una distancia mínima de seguridad de un metro. ¿Estás de pie? Mantente en posición de semiperfil. Y nunca le des las palmas. Esto te dará mayor capacidad de reacción. Segundo, intenta estar acompañado durante la comunicación de malas noticias. Informar al paciente o acompañantes de resultados médicos contrarios a sus expectativas. No. Podría convertirse en detonante de una situación violenta. Es nuestra culpa. Más aún si existen antecedentes agresivos. Tercero, si detectas a una persona con signos de nerviosismo y agresividad, alerta discretamente a tus compañeros más cercanos, al vigilante de seguridad y, en caso necesario, al 091 Policía Nacional. No esperes a que suceda la agresión. Si percibes riesgo para ti o para otras personas, no dudes en llamarnos. En escasos minutos se personará una batrulla policial. Cuarto, aplicando unas sencillas técnicas de contención verbal, evitarás que la violencia vaya en escalada y derive en agresión física. Usa un lenguaje moderado y conciliador y un tono de voz calmado. Evita ser reactivo. Elevar el tono de voz. Darle órdenes imperativas. O recriminar su comportamiento delante de otras personas. Podría convertirse en detonante de una acción violenta. Escucha sus demandas. Tomándote el tiempo necesario para hacerlo. La escucha activa es la herramienta más eficaz en este tipo de situaciones. Quinto, si se inicia la agresión. Nunca te enfrentes a personas armadas. No te dejes arrinconar. Huye del foco de la agresión. Grita. Pide ayuda. Llama o pide que llamen al vigilante de seguridad. Y a la policía. Después de la agresión. Si aún no llamaste a la policía, hazlo sin demora. La patrulla policial más cercana acudirá al lugar de la agresión en pocos minutos. Te atenderá de forma discreta y reservada, informándote de los pasos a seguir. Hablará con los testigos. Te aportarán su testimonio. Y recogerá posibles pruebas. Identificará a los autores. Y en su caso, procederá a su detención. Dejará una nota informativa sobre lo ocurrido en comisarías. Donde quedarán a la espera para atenderte personalmente cuando presentes tu denuncia. La denuncia. Un delito no denunciado es un delito no conocido por las autoridades y por lo tanto es un delito que no existe. Cuando las agresiones no son denunciadas por los profesionales de la salud, quedan silenciadas. Y sus responsables impulsan. Propiciándose la reincidencia de esto. Por otra parte, autoridades policiales y sanitarias quedan sin la valiosa información que ofrecen las denuncias. Piezas clave en el diseño de estrategias de prevención que podrían evitar futuras agresiones similares. Las agresiones verbales a los profesionales de la salud también pueden ser denunciadas. Los insultos y amenazas no denunciados hoy podrían convertirse en una agresión mañana. Para nosotros, eres un compañero más. Cuando interpongas tu denuncia, te trataremos con la misma comprensión y calidez que a un policía agredido. Cuida de quien te cuida.